La nueva plataforma permitirá que de forma fácil y cómoda accedan a la información sobre las vacantes existentes. Que es donde nosotros cruzamos la oferta y la demanda entre los empresarios que ofertan sus vacantes y los buscadores de empleo que a través de nuestro aplicativo de la Agencia Pública de Empleo pueden acceder a las vacantes y pueden postularse si reúnen los requisitos para los perfiles que buscan los empresarios. SENA Empleo Productividad se denomina la aplicación móvil. La Agencia Pública de Empleo SENA, aplicativo móvil y ahí lo pueden descargar y desde su celular, desde una tableta, desde cualquier dispositivo móvil pueden acceder a esta aplicación tecnológica. Es muy fácil de descargar. La oferta y demanda en la región y a nivel nacional deja hasta la fecha buenos resultados. Se espera que con esta nueva estrategia los índices se incrementen. Más de 20.000 vacantes diarias a nivel nacional en lo que va corrido del año. Se ha logrado la intermediación de más de 300.000 buscadores de empleo y es una cifra bastante alta y de las más altas en lo que tiene de existencia la Agencia Pública de Empleo. Más de 20.000. Más de 21.000. Más de 21.000. Más de 21.000.